La visita de que ha hecho Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, a Colombia el día de ayer. Reunión importante que sostuvo con el presidente Gustavo Petro, el hombre clave en los Estados Unidos, el funcionario de más alto rango de la Casa Blanca, en reunirse con Petro desde el 7 de agosto. Fue una reunión que aproximadamente duró dos horas y media, donde participó el canciller Baroleiba, estuvo también Francia Márquez y, por supuesto, Gustavo Petro, quien se refirió a varios temas, entre otros, liderados en la reunión, estuvo el de cambio climático, estuvo el de narcotráfico, el de la migración venezolana y también Gustavo Petro decidió en algún momento de la reunión solicitarle de alguna forma a los Estados Unidos que sacara de la lista de países que patrocinan el terrorismo a Cuba. Situación que no cayó del todo bien, como algunos están pretendiendo presentar la noticia el día de hoy. Y hablemos ahora de una visita muy importante que tuvo el día de ayer Colombia, y es que estuvo Anthony Blinken en el país, el secretario de Estado de los Estados Unidos, en conversación con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Una reunión que duró aproximadamente dos horas y media, donde, digamos, se le dijo sí, pero no a todos se le dijo sí. Y eso es bien importante recalcarlo, porque se ha dicho que fue una visita donde prácticamente Anthony Blinken le ha dicho a todos que sí, y no es verdad. Dos asuntos que tuvieron que reconsiderarse. El primero tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. A lo que ha dicho Anthony Blinken, que están de acuerdo es en que hay que crear una serie de políticas que permitan reducir el consumo de drogas para sí mismo ayudar en la lucha contra el narcotráfico. Pero fue enfático en la necesidad de crear una lucha frontal contra el narcotráfico. Y aquí tenemos que recordar que hace unos cuantos días el presidente Gustavo Petro simplemente había dicho que se detenía o se paralizaba todo lo que tenía que ver con la erradicación forzosa de cultivos. Dijo, erradicación forzosa de cultivos, por lo que no había lucha contra el narcotráfico prácticamente en Colombia. Pero después de la visita de Anthony Blinken, el presidente Gustavo Petro habló y lo hizo en este tono, que vaya así es distinto a lo que habíamos escuchado de él antes de esta visita. En la frontera colombo-venezolana. Pero esos cultivos industriales deben ser erradicados forzadamente. No hay con quién negociar una sustitución de esos cultivos. Y así que lo que pasa es que no van a ser fumigados de manera aérea, lo cual vuelve más peligroso el problema. Para las personas que hacen la erradicación forzada es un costo que tenemos que asumir, pero la erradicación forzada continúa en los cultivos industriales que no son propiedad del campesinado. Cambio en el discurso del presidente Gustavo Petro, quien tuvo una expresión, cada quien tómela como quiera, la expresión no la voy a calificar, frente a Blinken, dijo en algún momento de ese encuentro, creo que va a ser presidente de Estados Unidos, evidentemente se lo dijo a Blinken en algún momento. A su turno, el funcionario de los Estados Unidos le devolvió la cortesía con el comentario y ha dicho lo siguiente, ha demostrado un liderazgo mundial en la lucha contra el cambio climático, refiriéndose a Gustavo Petro. En el enfoque de la lucha contra las drogas, pues evidentemente aquí ya viene una nueva etapa y es que el presidente Petro, pues ante el secretario de Estado de los Estados Unidos, se compromete a que tendrá que haber erradicación forzosa en algunos casos. Pues recordemos que él mismo ha dicho que se requiere de llegar a unos acuerdos con las comunidades para que esa erradicación sea voluntaria y no forzosa. Y volvemos al eterno dilema, Cindy, pensar en una erradicación voluntaria en un país donde mucha gente vive de la coca, es como decirles, venga, dejen su negocio. Sí, siempre, sí. Y vamos a ver si le podemos cumplir, más o menos. Es decir, de marco. Eso no cayó bien, esa parte del narcotráfico no cayó bien al punto que Gustavo Petro tuvo que hacer un anuncio claro, contundente, respecto de que va a ser necesario utilizar la erradicación forzosa. Y el otro asunto, Cindy, que no podemos perder de vista, bueno, tiene que ver con la extradición con los Estados Unidos. Entonces, ante esto, Antony Blinken ha dicho que es un asunto que tiene que ver con ambos países, que tienen que ver la forma para que esa cooperación se mantenga. Recordemos que el presidente Petro y su gobierno ha planteado que si el criminal objeto de la extradición coopera con los Estados Unidos, entonces no se va a extraditar. Pero es un asunto que no fue tomado en blanco y negro, es un asunto que tiene mucho más de fondo y por lo mismo no tuvo decisión definitiva. Llama la atención que Blinken no se refirió al tema de Nicolás Maduro con Colombia, guardó silencio frente a eso, pero sí se refirió frente al tema de Cuba. Eso tiene que decir que otro punto importante precisamente era que Gustavo Petro había hecho una petición a Estados Unidos de que se sacara a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo, y habla allí de un montón de supuestamente de cosas que ha hecho Cuba por el mundo, prácticamente un recuento histórico del papel que ha tenido Cuba en los diálogos de paz. Pero Antony Blinken le dijo que nada que ver, que por el momento Cuba seguiría en esa lista de países que son promotores de terrorismo, porque ellos tienen unos criterios claros, unas leyes claras, unos requisitos claros de los países que están en esa lista o de las personas que están en esa lista y consideran que Cuba continúa cumpliendo con esos parámetros y seguirán diciendo esa designación. Entonces lo que he dicho es que en esa solicitud que hace Gustavo Petro a Antony Blinken, que él ha calificado de injusticia, ¿no? Tener a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo, digamos que Blinken no fue asertivo quizá en la comunicación en el momento en que se lo menciona, pero luego él simplemente afirma, Blinken dice que Estados Unidos tiene ya criterios claros, leyes claras y requisitos claros sobre la elaboración de la lista y de esa manera cierra la discusión porque realmente no hay más que decir al respecto. O sea que ahí simplemente le da la espalda a Petro y como quien dice no me haga este tipo de solicitudes que no va a ser conducente eso. Gracias.